En el video de hoy les voy a estar compartiendo mi top de fragancias favoritas de la casa de alta perfumería colombiana The Lab. Si quieres saber cuáles son las fragancias que más me seducen de esta casa, quédate para averiguarlo, entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bienvenidos a Alejandro Gómez B, esta es su casa. Siéntanse cómodos, suscríbanse si no se han suscrito para ver más contenido sobre perfumería. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi top de fragancias favoritas de la casa de alta perfumería colombiana The Lab. Y es una casa colombiana de nicho que le da competencia a casas muy, muy altas, renombradas en cuanto a calidad, originalidad. Es una casa muy interesante y Mario Galindo hizo muy buen trabajo con sus composiciones, haciendo cosas creativas diferentes, teniendo su toque muy rústico a través de toda la colección. Hasta el momento, en este instante que estoy subiendo el video, esta casa tiene 7 fragancias dentro de su colección, dentro de su catálogo. Y voy a estar haciendo mi top 7 de esta casa. En el final del video hay una pequeña sorpresa, entonces quédate hasta el final. Ahora, el número 7 no significa que esta fragancia no me guste, sino es la que menos se acomoda a mi personalidad y a mi estilo. Me gusta mucho el aroma y lo respeto, pero no necesariamente para usarlo yo. En el número 7 tenemos el Laud. El Laud es una fragancia muy interesante que tiene oud, es un oud amargo, amaderado, un poco ahumado, con cítricos. Cítrico como cáscara, una parte fresca, una parte limpia. Es una fragancia muy interesante, pero bastante madura, para mi opinión. Muy agradable la proyección, la longevidad están ahí, la calidad está ahí. Es un aroma bastante verde, amaderado, oriental, bastante interesante. Número 7, el Laud. En el número 6, Fresh Betiber. Esta fragancia es muy rica, es una fragancia que tiene betiber, tiene mucho pomelo, tiene una nota mentolada y tiene una nota de eucalipto. Entonces es súper fresca, mentolada, aromática, pero hagan de cuenta que tiene más esa característica, digamos que chispeante de la cáscara aromática del pomelo, no tanto del fruto. Es un amaderado, medio, limpio, jabonoso, fresco, frutal, mentolado, muy muy rico, maduro, serio, para clima cálido. Muy muy interesante, sexto lugar. En quinto lugar, Loto Cocún. Esta fragancia es muy rica, esta fragancia tiene loto, tiene orquídea, tiene betiber, tiene maderas, es una fragancia muy interesante. Se inclina por el floral hacia el lado femenino, pero sigue siendo unisex. Entonces, definitivamente no le vayan a tener miedo a esta fragancia, si son hombres y la quieren probar, denle una oportunidad, es muy interesante. Es un floral amaderado, medianamente dulce, muy rico, muy muy rico. Quinto lugar. De aquí en adelante, en el número 4, la número 3, la número 2 y la número 1, son muy potentes. En el número 4 tenemos Cé La Vie. Cé La Vie es una fragancia muy interesante, es una fragancia que les va a generar cumplidos, pero no el típico cumplido de, oye, hueles bien, sino, oye, hueles bien, ¿qué estás usando? Huele muy interesante, no he olido algo así, porque tiene azahar de naranjo, le da un floral cítrico, frutal, muy agradable, muy llamativo, muy crowd pleaser a esta fragancia, muy comercial. Pero el oud punzante pulido con el pachulí, coca coludo, terroso, robusto, profundo, un poco de vainilla, mucha canela, simplemente vuelven esta mezcla, ese azahar, lo vuelven demasiado amaderado, robusto y se desarrolla muchísimo. Al inicio es hiper frutal, cítrico, jugoso por el azahar y después comienza a cambiar en un pachulí con un canela, hiper robusto, súper amaderado, muy, muy potente. Digamos que cuando ya se macera, normalmente en The Lab entregan las fragancias frescas y se van macerando, digamos que cuando ya lleva unos dos meses, con digamos que unas cuatro tomizadas, dura más de ocho horas. Es súper, súper potente, un aroma muy interesante que les va a generar cumplidos. Les dejo la reseña detallada en la parte de la descripción. En el número tres, el último lanzamiento de la casa, esto está exquisito, tengo que admitirlo, el número, o sea, el top tres estuvo muy difícil, casi que la dos y la tres se pelean por el lugar. Decidí poner esta acá porque es el último lanzamiento y el precio está un poco más elevado, pero el aroma simplemente es espectacular, no sé cuál elegir, o sea, no sabía cuál elegir para ponerla en el tercero o en el segundo. Esta quedó en el tercero y esto es Amber Chocolate. Esta fragancia tiene chocolate, tabaco rubio, como de pipa, tiene este sexy agridulce del azafrán, una pizca de azafrán, tiene ambroxan, pero el ambroxan se va hacia el ámbar, hacia el lado ambarado, más cremoso, más profundo. Entonces es un chocolate ambarado, azucarado, se asemeja un poco, entra, en mi opinión, dentro de la categoría de fragancias azucaradas estilo Baccarat Rouge 540 de Mason Francis Corchon, lo cual es magnífico, viniendo de una casa tan rústica, con ese toque rústico, amaderado, pero moderno azucarado. Es muy, muy agradable, dura bastante la piel y proyecta bastante cuando hace calor. Tercer lugar, lo que les digo, seleccionar el número 2 fue difícil porque entre Amber Chocolate y Karma, wow, son espectaculares ambas. Esta fragancia quedó en el segundo lugar precisamente porque tiene un toque de algo absolutamente adictivo. Esta fragancia huele a roble, un roble amaderado, seco, robusto, masculino, avainillado, dulce, entonces se vuelve absolutamente unisex. En la piel de los hombres la madera va a resaltar muchísimo y va a ser súper masculina, en la de las mujeres la vainilla y la nota almendrada y alicorada van a resaltar. Es una fragancia exquisita, súper adictiva, tengan cuidado, súper adictiva, muy, muy agradable, Karma en segundo lugar. Y para finalizar, en primer lugar, mi fragancia favorita de esta casa. Es una fragancia absolutamente adictiva, dura muchísimo, proyecta muchísimo y le gusta a todo el mundo. A cada persona que se la ha mostrado le ha encantado y esto es ¡Oh my God! Y ¡Oh my God! Esta fragancia es deliciosa. Esta fragancia es la típica combinación de rosas con oud. Le pidieron desde el mercado árabe a Mario Galindo una fragancia de rosas con oud, pero su interpretación. Que le pusiera el toque Mario Galindo a esa fragancia. Y esta fragancia es una rosa con oud, pero el oud es un oud avainillado, seco, cremoso, como si tuviera un poco de sándalo también, un poco de vetido. Y encima de todo esto, tenemos miel. Es una miel que se les hace agua a la boca. Esta fragancia es simplemente un deleite. Cuando la huelan, definitivamente van a decir ¡Oh my God! Número 1. Entonces, ese fue mi top 7, 7, de fragancias de la casa de alta perfumería colombiana The Lab. Ninguna de estas fragancias es mejor que la primera, que la séptima. No es más mi gusto personal. Cada uno de ustedes estoy seguro que va a encontrar una fragancia que encaje perfectamente con su personalidad y que les va a encantar. Definitivamente les recomiendo que prueben el top 3, o sea, Amber Chocolate, Karma y ¡Oh my God! Me parecen simplemente un deleite, súper, súper ricas. Definitivamente les recomiendo que las prueben. Y les quería comentar que estuve hablando con el maestro perfumista Mario Galindo y les conseguí a todos mis suscriptores que vayan y digan a través del Instagram oficial que así es que se compran las fragancias, no tiene como tal página oficial ni nada. Van directamente al Instagram oficial que les voy a dejar en la parte de la descripción. Ustedes escriben por mensaje directo y los atiende directamente Mario Galindo. A él le dicen que van de parte de Alejandro, que son suscriptores, y él les va a hacer el descuento para todas las personas que viven en Colombia del envío. Entonces, para todos mis suscriptores no van a tener que pagar envío dentro de Colombia. Las personas que vivan por fuera, entiendo que pues son cuestiones de costos, sí les va a tocar pagar el envío, pero a todos mis suscriptores les van a personalizar la botella. Su botella va a venir entre el nombre, la concentración y la composición, va a decir creada especialmente para. Entonces, pueden poner su nombre, pueden regalársela a alguien, me parece que es un detalle impresionante. Además, las botellas así personalizadas con el medallón vienen en esta bolsa de cuero que me parece espectacular. Antes venían en caja de madera, pero por cuestiones de marca y de logística tuvieron que descontinuar la caja. Ahora viene así. Aprecio mucho cada atención al detalle que le ha puesto Mario a cada una de sus botellas, presentaciones, fragancias y composiciones. Entonces, para todos mis suscriptores van a tener la botella personalizada, dentro de Colombia envío gratis. Y para las personas que estén en cualquier parte del mundo, también va a venir su botella personalizada. Entonces, les dejo el Instagram oficial de The Lab Perfumes en la parte de la descripción. Díganme cuál es su fragancia favorita de esta casa, de las fragancias que han probado, cuál es la que más les gusta, la más adictiva. Díganme si ustedes y yo coincidimos con nuestra favorita. Y sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!